Sí, mirá, por un lado, lo que ya no podemos dejar de pensar es en proyectar un nuevo hospital en Pinamar. ¿Dónde sería? Eso sería en la Avenida Interveros, un lugar mucho más estratégico que el hospital actual, que el hospital actual también, claro, fue diseñado y es un orgullo pinamarense, porque también hay muchos profesionales muy buenos trabajando en el hospital, pero es un hospital que se planeó cuando éramos 10.000 habitantes, hace 30 años, 25 años, después de lo que fue Cuspín, y hoy en día la ciudad, con este crecimiento, bueno, está empezando a demandar otra cosa, y hay que empezar a planear este nuevo hospital, no quiere decir que se construya un año para otro, no es lo que prometo, sino que sí, empezar a sentar las bases para empezar a proyectarlo. ¿Y cómo lo harían? La planta depuradora, hay que empezar a proyectar el nuevo hospital. Eso debería ser con fondos coparticipables, con gestiones con la provincia, gestiones con la nación, también buscándole la vuelta con inversión privada, así como se inauguró hace poco la sala de oncología, bueno, estamos también hablando con gente que se dedica a lo que es hemodinamia, entonces para poder también traer un servicio así, que levantaría el nivel de complejidad del hospital, aumentaría la coparticipación por aumentar ese nivel de complejidad, y tendríamos un mejor servicio en Pinamar para derivar a menos personas, hay mucha gente que tiene problemas cardiovasculares, y que a veces le da miedo estar en un lugar donde no tiene el servicio y tiene que sí o sí derivarse, entonces ese servicio se puede conveniar con un privado para que la maquinaria, la tecnología, los profesionales lo pongan en privado, y nosotros desde el Estado poder brindar el espacio y el lugar, entonces va a haber que buscar equilibrios entre público y privado, para que también podamos desarrollar un sistema de salud en conjunto, pasa también con las clínicas privadas, también tenemos que generar las condiciones para que la clínica privada pueda crecer en Pinamar, sea también un complemento de nuestro sistema de salud, porque al final del día, lo que pasa en los últimos años, es que el que tiene IOMA, el que no tiene ninguna cobertura social, bueno, termina siendo atendida en el hospital de la misma manera. Para lo cual también tenemos que acompañar el crecimiento de profesionales, de médicos que puedan radicarse en Pinamar. Sí, por supuesto, por eso también tenemos un programa de residencias, que la verdad que viene funcionando muy bien, hace cuatro años inició, la idea es también potenciarlo, ampliar las disciplinas y las especialidades, para que crezca y podamos en Pinamar seguir formando profesionales, que es un problema nacional, ¿no? Hay pocos profesionales en la salud, la otra vez hablaba con una universidad de medicina, ¿no? De La Plata, y la verdad que la deserción que tienen de los chicos que arrancan la carrera es altísima, y además hay muchos menos inscriptos año tras año, ¿no? Entonces, ese es un problema que existe, que también hay que tenerlo en cuenta, y por eso este programa de formación y residencias está buenísimo. También sabemos que la guardia es un tema, es el termómetro del hospital en general, y bueno, también estamos presentando una ampliación, una mejora en todo lo que tiene que ver con la guardia. Juan, ¿por qué no lo hicieron hasta ahora? Bueno, sí, todo el tema este que te contaba de residencias ya se inició hace cuatro años. No, no, el nuevo hospital se consultó. Bueno, cuando subimos en el 2015, Vero, si te acordás, se llovía el quirófano. No se podía, menos mal, digamos, no te podías atender un día de lluvia, porque se llovía el lugar donde se operaba la gente, ¿no? Entonces, había que ir paso a paso, se hizo un nuevo techo, se amplió la farmacia, se amplió también la cocina, se hicieron mejoras. Pasamos de 34 camas a 54 camas en el hospital, pasamos de un nivel 3 de complejidad a un nivel 6. Se fueron haciendo muchas mejoras en el hospital. Bueno, llega un momento que ya hay que empezar a proyectar algo nuevo, ¿no? ¿La maternidad ya está funcionando? La maternidad no está funcionando todavía, eso se va a inaugurar seguramente en un mes. Así que, nada, en buena hora, porque la verdad es que, perdón, me están saludando algunos que van pasando. Se va a inaugurar dentro de muy poquito, eso va a ampliar también las habitaciones para poder disponer en el hospital. Bien, sí. Las que se están usando para maternidad actualmente, ¿no? Claro. Y refiriéndonos específicamente a los profesionales, ¿cuál es el área donde hay más faltantes? Bueno, estamos teniendo un tema con las guardias. Las guardias es un tema, la guardia, la guardia pediátrica, cada vez menos personas quieren estar en la guardia, ¿no? Así que eso es un trabajo constante que vamos a tener de acá a futuro, porque la ciudad cada vez demanda más, ¿no? Somos más pinaparenses, cada vez nos vienen a visitar más, la guardia se utiliza cada vez más. Entonces, siempre vamos a tener que estar ahí tratando de mejorarla y teniendo una oferta para esa demanda. O sea, también el médico. Y eso no se resuelve, la guardia pediátrica, por ejemplo, que es también un termómetro. ¿Por una cuestión de salarios, económica o por una cuestión de falta de profesionales? Pues, y es un poco y un poco, pero en general faltan profesionales que se quieran dedicar a la guardia. El otro se hablaba con Edu, obviamente todo esto lo hablo yo, no soy especialista en salud, no soy doctor, ni estudio de medicina, soy administrador, pero esto es un trabajo que vengo hablando con el equipo de salud, ¿no? La verdad es que en cuanto a guardias hay un faltante en la región en general, ¿no? Y la guardia del hospital de Pinamar, de Ciudades Costeras, son bravas, ¿no? Porque no solamente tenemos la población estable de todo el año, sino que tenemos mucho turismo durante temporada de año a hablar y durante los fines de semana a largo también pasan cosas en la frontera, algún accidente, la guardia. De repente en la guardia aparece una urgencia, el que está esperando para la guardia, si aparece una urgencia, tiene que esperar un poco más. Bueno, también estamos pensando en tener consultorios de demanda espontánea para esos casos.